Música ¿Dónde están amigos que nos siguen por el canal? Chico 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 Tengo una radio Chico 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 Amigos Dio Chico Chico lo dejamos bien, nos habíamos hecho el video en este lugar y pues vamos a empezar para ver que están listas y les mostramos la variedad de productos que tienen en este lugar. Quédense hasta el final del video, suscríbanse a mi canal, a mi canal, si lo suba y al retorno como nosotros se ve bien el futuro. Y seguimos conmigo. Ya estamos aquí en la pizzería Buonasera de aquí de Ciudad Delgado, es lo que les comentábamos al principio, que es una pizzería verdadera, que es de delgadenses y que pues tiene una variedad, y vemos a Tony ahorita deleitándose con una pizza calzone, hemos pedido también unos stromboli, que es como un pan que lleva adentro jamón y queso, los panes con anjo y una pizza personal. Aunque, déjenme comentarles que tienen también pizzas de tamaño grande. Ya les vamos a mostrar el precio y seguimos conmigo. Pues ahorita amigos vamos a degustar la pizza, miren aquí está ya. Lo rico, aquí es pizza artesanal amigos, no es pizza industrial. Tiene muy buen sabor realmente, el quesito, el peperoni se sienta bastante bueno. Miren, esta pizza vale 1.25 para los que me están preguntando cuánto vale. Lo mismo, los panes con anjo valen 40, vienen con jamón y con queso. Y ya les mostramos otro, pero miren amigos, aquí está mucho más de comer un pan con ajo. Adentro trae un tosito. Están ricos, al menos. Están deliciosos, recomendados. Vamos a probar también los stromboles. Les muestro, miren, para que se les haga agua a la boca. Bien rellenitos, bien cargaditos para que se les antoja. Antonio, miren, ahí haciendo, echándole queso ahorita al pedazo de strombol de él. Le va a echar chile, dice. Lástima que no es trompechucho, ¿verdad, Antonio? Sí, porque es bien feo. Pues miren, qué bárbaro. Sin miedo. Sin miedo al éxito, miren amigos. Sin miedo al éxito, ahí lo vemos a Tony ahorita. Bueno, nos encontramos con don Manuel, que es uno de los propietarios de la pizzería Buenasera. ¿Cuántos años tienen ya de existir aquí en Ciudad Delgado? Pues estamos desde el 2012 y iniciamos en lo que es en el pasaje de hoy. Antenamente estuvimos en otras habitaciones, pero ya tenemos aquí en esta habitación ya alrededor de unos 5 o 6 años ya de estar aquí funcionando. Ok, y aparte de las pizzas pequeñas, ¿también tienen pizzas grandes? Sí, tenemos lo que es un amplio catálogo de lo que son las pizzas, lo que son pizzas personales y lo que son pizzas grandes. Las familiares, lo que son las pizzas grandes, las gigantes y lo que son las familiares, que son las más grandes que tenemos, de 22 porciones. ¿Y los precios? Más o menos, ¿la de 22 porciones? La que es la grande de 8 porciones, que va de 5.99 a la más grande que sería de 22 porciones, de 13.99. ¿Pero las grandes se encargan o en el momento las pueden preparar? En el momento. En el momento, nosotros trabajamos con las pizzas que se las hacemos en el momento. En el momento. Nos piden la pizza, nosotros le estiramos la masa, se la preparamos, la metemos al horno y en el momento se las entrega. En el momento se entrega. A lo mejor de unos 20, 25 minutos, nosotros se las estamos entregando. ¿Y dónde nace ese nombre Buonasera? ¿O qué significa Buonasera? Buonasera es en italiano Buenas Tardes. Ah, Buenas Tardes. Es como un saludo que se le da a la persona Buenas Tardes, porque como nosotros, en un inicio solo en la tarde trabajamos, entonces, si no hayamos que el nombre ponerle, entonces, vimos en Italia que había otra tuxería con ese mismo nombre, entonces dijimos, vamos a tomar ese nombre como referencia y pongamos... Y así es como nació Buonasera. Entonces, así fue como nació. Y así fue en un principio como un emprendimiento y hasta hace quizás como un año ya nos convertimos ya en empresa, ya nos establecimos y pues, aquí estamos funcionando y esperando pues a todos los que quieran venir a visitarme y a probarlo. Ok. Pues miren, amigos, pues, me he hecho el cartel de la operación de la tuxería Buonasera, de comentarles, amigos, de que hablen del día hasta domingo, de diez y media a ocho y media, de dos y media, y los domingos hasta los cuatro de la tarde. O sea, que los que quieran venir a disfrutar, lo pueden venir a hacer perfectamente. Así es como hemos llegado al final de un nuevo video, ¿verdad, Tony? Así es, amigos. Y pues solo mostrarles un momento antes de despedirnos. Miren, así está el clima ahorita aquí en Ciudad Delgado, bajo la lluvia, pero ya comimos, ¿verdad, Tony? ¿Qué tal te pareció la pizza? No, este, es bastante buena la pizza. No se puede negar la realidad, ¿verdad? De una pizza artesanal bien hecha. Así es, amigos, y económica sobre todo. Espero, pues, les haya gustado el video. Repito, suscríbanse al canal de Tony. Suscríbanse a mi canal. Suscríbanse a mi Facebook también para seguir levantando los números. Y nos vemos de nuevo en una nueva Chilo Aventura.